Están muy bien porque salen los niños a distraerse y a desestresarse. Festejar a los pequeños del hogar en su día es importante para Plaza Centro Tepozán y la Escuela de Gastronomía Baranasi Gourmet, quienes consintieron a los pequeños con una degustación de cupcakes de diversos sabores y colores. Bueno, pues el día de hoy es un día especial porque bueno, estamos celebrando a los niños y bueno, nos fuimos en la Escuela de Gastronomía y hoy traemos muchos regalos para los niños. Hoy les vamos a enseñar cómo se preparan cupcakes, cómo lo van a los niños a decorar. Ellos van a hacer todo lo que es el montaje de libertad y también cada uno de ellos lo va a decorar para que se lo pueda llevar a casa, lo pueda comer a comer. Más de 200 pastelillos fueron degustados por niños, quienes se mostraron contentos y satisfechos por este regalo que la Escuela de Gastronomía Baranasi Gourmet les concedió. Pues son, este, están bien para los niños y para los eventos que se vayan a la siembra. Si te gusta cocinar para tu familia o quieres iniciar un negocio de comida, entonces la Escuela de Gastronomía Baranasi Gourmet es tu mejor opción. Para mayores informes, comunicarse al número telefónico y WhatsApp 55 68 75 38 36 o acudir directamente a Plaza Centro Tepozán, donde se encuentran la institución.